Hola a todos y bienvenidos a su canal Maestro Aguirre Me han estado preguntando mucho de el por qué existe el trombón en do, el trombón en si bemol por qué al sax se le dice en mi bemol, a las charchetas mismas se les dice saxores o charchetas en mi bemol al clarinete en si bemol, a trompeta en si bemol Vamos a aclarar ese punto, es algo un poco básico si ustedes quieren pero que tiene un gran contexto de fondo, una gran historia y algo que puede servirles de mucho para que ustedes también sepan el por qué existen estos instrumentos en estos tonos en este caso si bemol o mi bemol vamos a hablar de esos dos ya que son los instrumentos que más se ocupan en el regional mexicano por ejemplo en los cierreños últimamente se ha metido mucho lo que es la charcheta en mi bemol se ha metido el trombón que está en do, pero hay quienes no tienen un trombón en algunas incluso se incorpora el saxofón, en algunas bandas que no son exactamente sinaloenses pero terminan siendo parte del toque de banda, instrumentos de viento, es a lo que me refiero y bueno en el cierreño pues las guitarras, el bajo, el tololoche por lo general manejan la afinación en do los instrumentos como el trombón, si es de si bemol pues ya sería una afinación diferente si las charchetas se incorporan que están afinadas en mi bemol, bueno pues es otra afinación vamos a hablar entonces de estos tres instrumentos instrumentos afinados en do, en si bemol y en mi bemol primero que nada un poquito de historia como ustedes ya vieron en videos anteriores si es que ya los han visto, si no les recomiendo que miren los demás videos que tenemos en el canal estábamos viendo que la gran mayoría de la música occidental es decir la música que se maneja de este lado del mundo tuvo sus bases en Europa, sobre todo hace muchos siglos hablábamos de la persona que inventó este sistema de nomenclaturas do, re, mi, fa, sol, la, si y como en otros lugares, como en Estados Unidos se mencionan las notas dependiendo una letra del alfabeto en Estados Unidos en este caso, C, D, E, F, G, A, B ok, para dar la nomenclatura do, re, mi, fa, sol, la, i, si bueno, a lo que voy con todo esto es de que tenemos una base histórica de que la música tiene mucha influencia de Europa entonces, al tener influencia de Europa en esos años se intentó crear un instrumento que tuviera bien bien definidas todas las notas que se habían inventado hasta ese momento tal como el clavicordio o otro tipo de instrumentos que eran de aquella época hasta que se optó por utilizar un piano aquí tenemos un pequeño piano de referencia bueno, es un controlador MIDI pero para el ejemplo nos sirve bastante bien lo que pasa es que este piano vamos a llamarle piano para que entendamos el ejemplo que quiero mostrar tenía la bondad de que todas las notas naturales las tiene, digamos, a la mano en la parte frontal y en la parte posterior en color negro tiene las notas que tienen una alteración por ejemplo, do sostenido por ejemplo, re sostenido o mi bemol fa sostenido o sol bemol sol sostenido o la bemol la sostenido o si bemol se me pasó a decir que este era do sostenido o re bemol bueno, entonces se utilizó este instrumento para darle como que el resto de nomenclatura a los demás instrumentos que se fueron inventando con el tiempo hay que aclarar de que, por ejemplo cuando se inventó el clarinete hubo variantes variantes más cortas más largas hay clarinetes pequeñitos en mi bemol en algunos lugares le llaman clarinete requinto hay clarinetes más grandes que cumplen la función de un tenor de un barítono y son extremadamente graves tienen notas demasiado graves y lo mismo le sucedió al saxofón lo mismo le sucedió en este caso al instrumento, al horn que es el nombre original o el horn de las charchetas lo mismo pasó con las trompetas de ahí se derivó poco a poco hasta llegar a lo que fue el trombón la tuba y demás instrumentos que son similares a estos instrumentos base lo mismo pasó con el violín lo mismo pasó con este otro tipo de instrumentos que tienen familiares ligeramente más grandes o más pequeños para tener una cierta gama de notas que pudieran utilizar entonces bueno una vez comprendido todo esto debemos entender de que no todos los instrumentos compartían las equivalencias a la hora de hacer digitaciones por ejemplo en las trompetas sabemos la digitación do, re, mi, fa, sol, la, si en una trompeta esta misma digitación la podemos llevar al trombón la podemos llevar a la charcheta a la tuba a otros instrumentos que tienen este sistema de tres émbolos sin embargo lo que podría ser un do en un instrumento como la trompeta no va a ser el mismo do ni en el trombón ni en la charcheta si los tres tocan un do al mismo tiempo va a sonar una cosa totalmente distinta para solucionar esto se le dio el nombre a estos instrumentos de instrumentos transpositores es decir instrumentos que manejan una misma digitación lo mismo va a pasar con el saxofón el do de un sax alto no va a sonar igual que el do de un sax tenor entonces viene esta transposición instrumentos transpositores que pueden compartir la misma digitación se pueden aprender de la misma forma pero no terminan de dar la misma nota digitada en ese instrumento bueno para no enredarlos tanto y para explicar un poquito de una manera más simple la trompeta el clarinete y la tuba que se dice que están en si bemol o sea trompeta en si bemol clarinete en si bemol tuba en si bemol e incluso el trombón en si bemol cuando dan ellos estos instrumentos trombón en si bemol trompeta en si bemol clarinete en si bemol tuba en si bemol un do en un piano va a sonar el equivalente a un si bemol claro puede ser un si bemol más grave o un si bemol más agudo dependiendo del instrumento por ejemplo si la trompeta toca un do y el trombón toca ese mismo do parecido bueno pues están una octava separados pero si entienden el punto de que en un piano que es este instrumento que se utilizó como base por la forma en la que se acomodaron las notas y es muy fácil de entenderlo el piano por así decirlo está afinado en do porque tocas cualquier otro piano y vas a dar un do y vas a seguir sonando un do lo mismo va a pasar con una guitarra si en una guitarra das un do aquí va a sonar un do si en una flauta das un do aquí va a sonar un do si en un trombón en do tocas un do aquí va a coincidir la afinación de dicho instrumento con la afinación de una nota que aquí va a ser un do ok ahora sucedió lo mismo con un saxofón o una charcheta cuando una charcheta o un saxofón en mi bemol dan un do aquí va a sonar como si fuera un mi bemol es de ahí su nombre por eso es que la charcheta y el saxofón el sax alto se les dice que está en el tono de mi bemol el sax tenor por ejemplo está afinado en si bemol si un sax alto da un do suena como mi bemol si un sax tenor da un do suena como si bemol asimismo demás instrumentos un barítono está afinado en si bemol bueno volvemos a lo mismo el barítono da un si bemol perdón el barítono da un do y aquí suena como un si bemol esto también nos lleva a la necesidad de aprender a transportar transportar precisamente significa entender esas distancias que hay entre notas para que podamos todos tocar cualquier melodía todos agarrando su propia escala por ejemplo si hay una canción un corrido que les gusta vamos a mencionar Chuyo y Mauricio por ejemplo por decir que está en si bemol para el teclado el tema de Chuyo y Mauricio está en si bemol para un teclado para un tecladista para un guitarrista va a quedar en si bemol si lo tomamos como referencia a las versiones de la arrolladora o la MS ok vamos a aclarar eso también quedaría en si bemol para el teclado pero para las trompetas la tuba el trombón en si bemol y el clarinete les va a quedar en do si entran los trombones en do al trombón le va a quedar en si bemol porque quedamos que comparte la afinación del piano y a una charcheta le va a quedar en tono de sol mayor ¿sale? entonces a partir de ahí ya vamos haciendo el demás resto de transposiciones si hubiera una canción como tu nuevo cariñito de la arrolladora banda de limón aquí estaría afinada en mi bemol por tanto en el trombón en do estaría en mi bemol sin embargo en una trompeta en si bemol un clarinete en si bemol un trombón en si bemol y una tuba en si bemol les va a quedar en el tono de fa y a las charchetas les va a quedar en el tono de do tal como dijimos cuando aquí es mi bemol en la charcheta va a ser un do otro ejemplo vámonos con otros tonos cuando la canción está en sol para el teclado va a estar en sol para un trombón para una guitarra para un tololoche para una trompeta o para una tuba estaría en la pero para las charchetas estaría en el tono de mi mayor es muy importante esto porque hay algunos cierreños que incorporan guitarra tuba y charchetas entonces ahí los tres tienden a tener alteraciones un tono muy popular actualmente con el estilo de peso pluma por ejemplo es el tono de fa sostenido menor para la guitarra si hubiera un trombón el trombón también está en fa sostenido menor pero para la tuba esta canción quedaría en sol sostenido menor y para las charchetas quedaría en el acorde de re sostenido menor es bastante complejo lo sé si gustan más adelante podemos ahí ir aclarando ir haciendo ligeros shorts donde podamos mencionar cuando una canción para la guitarra está en X tono para la tuba está en este otro para el trombón está en este otro y para las charchetas en este otro da mucho de qué hablar este tema la verdad llevamos ya bastante rato platicando y aún así creo que no quedan bien resueltas las dudas de todo pero bueno creo que lo estoy explicando de una manera bastante sencilla bastante fácil de entender si por ahí se atoraron con algo pueden regresar el video y volverlo a checar si en algún punto los terminé de confundir que no es mi intención no duden en la caja de comentarios hacerme ahí esta observación y vamos a empezar ahora si de lleno a subir demasiado contenido adornos variaciones todo lo que podemos hacer en nuestras canciones del día a día por ahí esténse pendientes porque en los shorts se van a dar cuenta de que se viene contenido que les puede ser de muchísima utilidad sobre todo para los ejecutantes de los instrumentos de banda y cierreño y norteño más o menos es un poquito menos lo que hago de norteño pero también tenemos el conocimiento de los instrumentos que se emplean en dichos géneros vamos a procurar tener siempre contenido para todos ustedes y que se la pasen muy bien aquí en su canal se despide su amigo maestro aguirre y que se ha y que se ha y que se ha un poco